¡Oh Dios mío, Watson! ¡Oh, es horrible! ¡Es horrible! No había visto algo así desde 1842. ¡Es indigrante! ¡Hay que hacer algo! ¡Para prohibir que esto suceda! ¿Qué se te ocurre? ¿Podríamos multar a los que no recorran las cacas? ¡Es una idea estupenda! ¡Detective Canino! ¡Vamos! ¡Caca! ¡Si no quiere pagar! ¿A la nueva ley que va a salir? ¡Eh! ¡Pero una ley que va a salir del ayuntamiento para poner multas a la gente que no limpia cacas de sus perros! ¡Claro! ¡Ahí tiene toda la información! ¡Ahí tiene toda la información! ¡Arasta' la nuestra! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡No, vamos ya! ¡Mira! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.